Ponte cómodo y goza de mi lectura. El amor de la rosa eterna. Escrito por Fabiana Beruc y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Segunda temporada. Horas de Angustia La obscuridad estaba en todos lados. No había ni un solo rastro de vida en aquel lugar. A lo lejos unos pasos se escucharon. Él volteó rápidamente y se levantó del suelo. Su brazo dolía, pero no le importó, con tal de encontrarse con ella. La miró ahí parada, con su abrigo blanco. Sostenía las rosas. Se veía muy contenta, le sonreía. Sus risos parecían resplandecer ante esa obscuridad. De pronto ella extendió los brazos y las rosas cayeron lentamente. El pánico se apoderó de su rostro. Se detuvo ante lo que estaba mirando. En sus ojos verdes pudo apreciar el dolor que ella sentía. Poco a poco Candy se desvanecía. Él quiso sostenerla para que no se golpeara en el suelo, pero, inexplicablemente, ella desapareció. Los ojos de Richard se abrieron lentamente. Comenzó a parpadear, pues las luces de aquel sitio lo cegaron un poco. Sentía la garganta seca. Estaba algo confundido. No entendía dónde se encontraba. Solo se escuchaba un gran alboroto. Lentamente volteó a mirar a un lado. Ahí estaba ella, sentada en esa silla tan incómoda, cuando miró que Richard despertaba. Llamó en un grito a Isaac. ¡Isaac está despertando! Los ojos de Nicole se llenaron de lágrimas. Isaac llegó corriendo hasta donde ellos. ¡Gracias a Dios! Dijo Isaac en un suspiro. Sentía un gran alivio. ¿Dónde estoy? Preguntó Richard apenas con un hilo de voz. Luego humedeció sus labios. ¡Nicole, consigue un poco de agua! Isaac ordenó. Ella obedeció rápidamente. ¡No tardaré! ¡Me alegra que estés aquí! Dijo Nicole y le dio un beso en la frente a Richard. Isaac no pudo dejar de sentirse incómodo ante el mimo de Nicole. Ella los dejó solos. ¡Estás en el hospital! ¡Tuviste mucha suerte, Richard! Dijo Isaac mientras lo revisaba. ¿Qué me pasó? Richard preguntó angustiado. ¡Te hirieron! Explicó Isaac. Richard cerró los ojos como para recordar. Un soldado te disparó. Entonces Richard recordó todo a detalle y abrió los ojos exaltado. ¡Y Candy! Richard intentó moverse. Un gesto de dolor salió de su rostro. No te muevas, aún estás débil. Estuviste bajo la lluvia mucho tiempo. De milagro, alguien detuvo la hemorragia. Isaac le ordenó. Comenzó a revisarlo cuando la curación comenzó a mancharse de sangre. ¡Candy, ¿dónde está? Preguntó Richard con desesperación. No debes exaltarte. Isaac evitó mirarlo y Richard lo notó. ¡Con un demonio! ¿Dónde está ella? Richard exigió saber con la mano buena, jaló de la bata de su amigo. Richard. Isaac se detuvo. Entonces Richard supo que las cosas esperaban lo peor de lo que se imaginaba. No lo sabemos, le contestó. Richard lo soltó inmediatamente. Después de lo sucedido fui a buscarte. Sabía que te encontraría con Candy en aquel parque. rogaba a Dios con que no hubiesen estado ahí, pero cuando llegué. Enmudeció. Le daba la espalda a Richard. Apretaba sus puños con gran frustración. Te encontré tirado bañado en sangre. Tenías fiebre. A una corta distancia estaban unas rosas teñidas de sangre. Su voz se quebró. No fue un sueño. Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas. No sabemos dónde puede estar. Cuando te encontré, estabas solo. Isaac se animó a mirarlo. Esto no puede ser cierto. Richard aventó las sábanas que le cubrían e intentó levantarse. Me largo. Tengo que encontrarla. Isaac lo detuvo. Richard, has tenido fiebre. Estás herido de bala. Estás muy débil. Isaac explicaba, pero Richard parecía no entender razones. Tengo que encontrarla. Richard decía una y otra vez. Y comenzó a temblar. Déjame, Isaac. Le dijo cuando este lo detuvo. No te dejaré salir así. Isaac tomó a Richard. La temperatura empezaba a subir. Isaac, por favor. Suplicó Richard y comenzó a llorar. Tú sabes que ella es mi vida. Si le pasa algo, no me lo perdonaré jamás. Entonces abrazó a su amigo. La amo, Isaac. Tú mejor que nadie sabes cuánto la amo. El sonido que hizo el vaso al caer al suelo hizo reaccionar a Isaac. Nicole estaba parada en el marco de la puerta. Había escuchado todo lo dicho por los labios de Richard. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se fue corriendo de aquel lugar, pensando en por qué Richard se había enamorado de esa chica. Isaac quiso salir corriendo detrás de ella para consolarla, pero en esos momentos no podía dejar abandonado a su amigo. Tienes que descansar un poco. Al menos deja que se vaya la fiebre. Por lo pronto te prometo que yo la buscaré. Le prometió Isaac, mientras inyectaba algo para que su amigo no tuviera tanto dolor físico porque sabía que el de su alma solo cesaría al encontrar a Candy. Richard no pudo dormir de solo pensar en ella. Los nervios, la angustia y la desesperación de no poder hacer nada lo estaban matando. Miraba a su alrededor. Una señora lloraba mientras cubrían el cuerpo de su esposo. Un niño no dejaba de llamar a su madre entre el llanto, mientras un joven se llevaba las manos al rostro cuando le dijeron que su novia acababa de morir. Richard no pudo dejar de pensar en Candy. Solo recordaba el rostro de ese miserable soldado que le había destrozado el corazón haciéndole daño a su amada. Se sintió un poco mejor con el transcurso del tiempo. Así que se puso de pie en la silla, estaba su pantalón, su saco y su camisa llena de sangre. Solo se puso encima el saco. Luego batalló para ponerse el pantalón. Caminaba descalzo por el pasillo del hospital cuando Isaac le gritó. ¡Richard, eres tan necio! Isaac le reclamó molesto. Richard lo miró desafiante. No intentes detenerme. Richard se notaba decidido a salir de ese lugar. He estado investigando en otros hospitales, pero nada. Isaac le comentó amargamente. ¡Maldición! Richard se llevó la mano al hombro lastimado e hizo gesto de dolor. Espera un momento, le dijo Isaac. Tengo que hablar con alguien. Está bien, yo te espero, pero no tardes. Richard se recargó en la pared mientras analizaba todo lo sucedido horas atrás, como un rayo fugaz pasó por su mente una voz que le decía. No puedo llevarlos a ambos. Parece que lo tuyo no es tan grave. Ella es la que me preocupa. Entonces recordó que un hombre se la llevó de aquel sitio. Doctora, necesito hablar con usted. Isaac detuvo a una joven doctora de cabello castaño. Me alegra haberla encontrado. Isaac, hace mucho que no te veo. En su rostro de la doctora se notaba la preocupación. Es una lástima que tengas que ser en esta situación. Dime una cosa. ¿Cómo sigue aquel chico? Isaac preguntó curioso. No ha mejorado mucho desde la última vez que lo viste, la doctora le explicó. Es una pena. Isaac bajó la cabeza. Sí, es una lástima. La doctora apretó sus labios. A lo lejos Richard buscaba a Isaac para contarle sobre aquel hombre que se había llevado a Candy. Entonces sus ojos azules se abrieron más. Caminó hacia donde estaba su amigo. ¿Dónde la tienes? Richard le gritó a la doctora mientras la jalaba del brazo. Richard, ¿qué te pasa? Isaac lo detuvo. Estaba desconcertado con la reacción de su amigo herido. Retírate, por favor, le suplicó. La doctora quiso aventar la mano del chico, pero cuando vio que estaba herido, supo que sería mejor ignorarlo. Me largo de aquí. Richard se dio la vuelta y se fue agarrándose de la pared. Isaac, creo que deberías ir con tu amigo. No se ve muy bien, afirmó la doctora. Me tengo que ir, cuídate mucho. Doctora, se nota preocupada. Isaac lo notó en sus ojos. Ella bajó la cabeza. Sí, tengo un paciente en la clínica. Está muy mal, ha perdido sangre y al parecer necesita de un tipo especial. Le explicó la doctora con un dejo de tristeza. Cuánto lo siento. Es por eso que vino al hospital, Isaac dijo con afirmación. Sí, pero con todo lo que pasó, solo resta esperar. La doctora puso la mano en el hombro de Isaac. No te entretengo más, ve con tu amigo. Luego ella siguió caminando por el pasillo, perdiéndose entre toda la gente. Isaac corrió para alcanzar a Richard cuando lo encontró. Este se notaba molesto. ¿Qué te sucede, Richard? Isaac le reclamó ante la forma en que trató a la doctora. Pasa que estoy desesperado por no saber dónde está Candy. Richard, mientras apretaba los dientes, hubiera preferido gritarlo, pero si lo hacía el dolor en el brazo se volvería insoportable. Recuerdo que alguien se la llevó, le explicó. Un hombre blanco de cabello negro y castaño se la llevó. Lo decía muy seguro. Tal vez lo imaginaste. Isaac se talló la cara con las manos. Se miraba cansado, ya que no había dormido desde la emergencia y de eso ya eran casi 24 horas. Tu colega, se refería a la doctora, se parecía tanto a ese tipo. Entonces Isaac comprendió por qué Richard le había tratado así. Te prometí que te ayudaría a buscarla. Isaac se quitó la bata. Gracias, pero no quiero que te metas en problemas por mi culpa. Richard sabía que Isaac dejaba su trabajo por ayudarlo. No solo lo hago por ti, sino también por ella. Ven, te prestaré una camisa. Isaac no solo le preocupaba a Candy por ser la mujer que su amigo amaba, sino también porque, tal vez, ella podría ser su hermana. Ambos chicos abandonaron el hospital. Luego se dirigieron a muchos otros para buscar a Candy. La frustración invadía sus rostros al ir descartando uno a uno los hospitales y las pequeñas clínicas. El tiempo estaba contra ellos, puesto que si ella estaba mal herida, tal vez para cuando la encontraran sería tarde. Los ojos de Richard no dejaban de cristalizarse cada vez por su mente pasaban aquellas crueles imágenes. Yo debí morir, se repetía una y otra vez. Veía las cosas como si fuese una pesadilla esperando despertar en cualquier momento, y que lo primero que viera fuese el dulce rostro de Candy. Oír su sonrisa tan graciosa, mirar sus verdes ojos, llenos de vida. Una lágrima se derramaba por su mejilla, mientras miraba por la ventanilla del auto los estragos de aquel mortal ataque a la ciudad. La noticia corría por todos los diarios del país. La ciudad de París había sido atacada sin piedad alguna. La cantidad de personas que habían perdido la vida, de desaparecidos y de heridos, era interminable. Robert Hathaway anunció a todos los actores sobre la cancelación de la gira en Europa. No pondría en riesgo a su grupo. —Ahora que todos están informados, pueden retirarse —ordenó Robert a los presentes en el teatro. —Terry, necesito hablar contigo. Terry se notó distante. —Sí, como digas. Terry respondió por inercia. Robert miró la preocupación en el rostro de éste. —Acompáñame a la oficina —pidió Robert. Caminaron juntos por los pasillos del teatro en silencio. Ya estando solos, Robert lo cuestionó. —Terry, ¿qué es lo que te pasa? Terry se sentó frente al escritorio de Robert. —Nada —dijo él en voz baja. —Si no te conociera, te lo creería, pero— Robert se quedó callado. Terry lo miró. —Todo esto que ha pasado en París me tiene desconcertado. Terry se llevó las manos a la cabeza, sentía una gran opresión en las sienes. —Sí, a mí también. No puedo imaginar en qué mente cabe hacerle daño a tantos inocentes. Robert era un hombre muy humano y la preocupación en su rostro se notaba. —Mi novia está en la guerra —al fin se animó a decir el joven actor. Robert miró a Terry con desconcierto. —A ver, Terry, explícame eso. Robert no salía de su asombro, ya que para él la novia oficial de Terry era Susana Marlow. —Es una larga historia —dijo Terry con la voz desquebrajada. —Tenemos tiempo. Robert le ofreció un trago y Terry lo aceptó. Luego comenzó a narrar cómo había conocido a Candy, todo lo vivido en Londres, la dolorosa separación, cómo fue que supo que ella estaba en Chicago, el triste reencuentro que habían tenido cuando se estrenó la obra, cómo fue que terminaron esa relación y también los últimos sucesos. Robert se quedó pasmado al saber toda la historia y comprendía la preocupación de Terry. —Lo lamento tanto, Terry. —Sé que no es una excusa, pero por eso he estado así. Terry le hizo saber su sentir. —Todo estará bien, Terry. Robert no pudo encontrar más palabras de consuelo para él. —Me tengo que ir, Robert. Terry se levantó y le dio la mano. —Hasta luego. —Salió de aquel lugar caminando tan pensativo como si solo lo hiciera por inercia. De su mente no podía alejar a Candy mientras su corazón presentía que algo malo estaba pasando. En casa de los Adley se había hecho un alboroto. Archie no paraba de gritarle a Albert que había sido una estúpida idea haber mandado a París a Candy. La noticia del ataque había corrido rápidamente. Sus ojos estaban cargados de recelo hacia Albert. —Te dije que era una mala idea. Archie le gritaba en la sala de la casa. —No es momento para reclamos. Albert le habló duramente. —Te juro que si algo le pasa no responderé de lo que haga. Archie lo amenazó mientras lo señalaba con el dedo. —Archie, deberías calmarte. Estás muy alterado. En el fondo, Albert sabía que Archie tenía razón. —No te lo perdonaré. Archie golpeó la mesa que estaba frente a él. —¿Y tú crees que yo no estoy preocupado? No hemos sabido nada. Albert se llevó su mano a la frente. —Ella tiene que estar bien. Se repetía Archie a sí mismo una y otra vez. —Albert, tú sabes lo que siento por ella. Lo volteó a ver. Albert se quedó frío al ver que Annie estaba parada en el marco de la puerta. —Archie, creo que te buscan. —Dijo Albert, señalando con la mirada a la puerta. Archie volteó y se dio cuenta de que había sido escuchado. —Veo que ya estás enterado de lo que pasó en París. Annie se dirigió a Albert. —Annie, yo no quise decir. Archie se quiso disculpar, aunque era tarde. —No te disculpes, Archie. No dijiste nada que yo no supiera. Annie evitó mirarlo a los ojos. —Annie. Archie se acercó a ella. Algo llamó su atención. Un brillante objeto que colgaba de su cuello. —No sabía que te gustaban los claveles, le dijo al ver el costoso collar. —Tú no sabes mucho de mí. Annie se alejó de él. —Albert, tenemos que saber cómo está Candy. Los tres se quedaron platicando preocupados por su amiga. Archie no dejaba de observar a Annie. Esta miraba distinta desde que regresó de París. Algo había pasado en ese viaje, algo que no sabía que era, pero que lo tenía muy preocupado. El peregrinar de los chicos en los hospitales había sido tedioso y cansado. En ninguno de los lugares estaba ella. Parecía que la tierra se la había tragado. La desesperación de Richard no se hizo esperar. Los minutos eran cruciales para ella, pero ¿quién en aquel hombre que se la había llevado? —¿Por qué motivo lo hizo? Mil preguntas en su mente lo estaban torturando. —Maldición, ¿dónde puede estar? Richard comenzó a transpirar. —Será mejor que te lleve al hospital. Parece que te quiere dar fiebre nuevamente. Isaac lo tocó mientras se recargaba en el auto. —No, hasta que la haya encontrado. Richard aventó la mano de Isaac. —Richard, creo que es inútil buscarla. Isaac parecía haberse dado por vencido. —Vete tú, yo no pararé. Richard agarró fuerzas y comenzó a caminar. —Está bien, sigamos buscando, suspiró. Estaba casi seguro de que su búsqueda sería infructuosa. —Dime una cosa, Richard. ¿Por qué te comportaste así con la doctora? Le volvió a preguntar. —Ya te dije que se parecía mucho al tipo que se llevó a Candy. Richard puso su mano en la herida ya que comenzaba a doler. Entonces Isaac se detuvo por su mente. Pasó un recuerdo. Por los días en que Richard se había marchado a América, tuvo un encuentro con una doctora en el hospital. Ella se llamaba Kelly. Le había ayudado con un paciente. Ella no sabía cómo controlar a ese chico prisionero de guerra. Ella le explicó que cuando lo encontraron estaba malherido, pero que cuando mejoró su comportamiento era de agresión. Así que Isaac habló con él y se tranquilizó. Pero al parecer seguía hundido en la triste desesperación y soledad. Richard recordó que se encontraba en una cafetería platicando con la doctora cuando alguien llegó a interrumpirlos. Isaac, un hombre alto, de cabello largo y castaño, era el hermano de la doctora. Ella lo había presentado así. Entonces tuvo una corazonada. —¡Richard! Isaac le habló a su amigo. —Creo que sé dónde puede estar. Su rostro se iluminó de esperanza. —¿Dónde? —preguntó ansioso el joven herido. —¡Habla, por favor, Isaac! —¿Recuerdas a la doctora? —le dijo. Richard asintió con la cabeza. Ella me dijo que tenía un paciente herido en su clínica que no podía llevarlo al hospital por lo grave que estaba. —¿Qué te hace pensar que ese paciente es Gandhi? Richard dudaba. —¡Que ella tiene un hermano y se parecen mucho! Isaac explicó. Richard comenzó a comprender. —¿Crees que pueda ser? Richard se notó nervioso. Al fin un rastro de esperanza. —¡Vamos, por favor! ¿Dónde está la clínica? Su corazón comenzó a latir rápidamente. —Del otro lado de la ciudad, aclaró Isaac. Richard bufó de coraje. —No perdamos más tiempo. Subieron nuevamente al auto. Ojalá no estuviera equivocado porque si no jamás se lo perdonaría. Richard apretaba los dedos de la desesperación. Hubiese querido que el auto le salieran alas. El trayecto fue tan largo. Tenía la esperanza de que Isaac tuviera la razón. Que pudieran llegar a tiempo antes de que pasara cualquier otra cosa. Se encomendaban a Dios pidiendo que fuera Gandhi ese paciente. Isaac miraba de reojo el rostro de preocupación de su amigo. Jamás lo había visto así, menos lo había visto llorar tan lastimosamente, tan silenciosamente. Él también suplicaba que fuera ella la persona de la que le habló su colega. Cuando llegaron a la clínica, el panorama no fue muy distinto a los demás sitios visitados. Heridos, gente llorando, niños abrazados a sus madres. Richard bajó rápidamente del auto. Transpiraba demasiado. Isaac sabía que tenía fiebre, pero no había logrado convencerlo de que regresara al hospital. Entraron a la pequeña clínica. Ahí estaba la doctora Kelly. —¿Isaac? ¿Qué haces aquí? La doctora torció el gesto cuando miró a Richard. —Esperó que tu amigo sepa comportarse —le susurró. —Doctora Kelly, hemos estado buscando a alguien. Isaac fue directo al punto. Mi amigo fue herido por un soldado. Con él estaba una chica, pero ella desapareció y no la hemos encontrado. Richard se acercó a ellos. —¿Cómo era la chica? La doctora Kelly preguntó al ver los ojos suplicantes de Richard. —De piel blanca. Richard no dejó hablar a Isaac. Cabello rubio, rizado, con pecas en la cara. La doctora abrió los ojos ante la descripción. —¿Candy? La doctora estaba sorprendida. —¿Acaso es ella? Se dijo para sí. —Sí, su nombre es Candy. Un hombre entraba en ese momento, tenía la cara llena de preocupación. —¿Usted se la llevó? Le dijo al verlo de inmediato y se abalanzó a él, hombre. —¿Qué está pasando, Kelly? Arturo preguntó molesto ante la reacción del chico. —¡Cálmate, Richard! Isaac lo sujetó. En ese instante se dio cuenta de que su amigo estaba peor de lo que se miraba, pues ardía en fiebre. —¿Ustedes están buscando a Candy White-Andry? La doctora preguntó a Isaac. —Sí, doctora. Dígame, por favor, que ella está aquí. Suplicó Isaac. Ella sintió con la cabeza. —¡Gracias a Dios! suspiró. —¿Lo ves, Richard? Ella está aquí. Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas, solo que cuando Isaac volvió sus ojos a la doctora Kelly, supo que algo andaba mal. —¿Qué es lo que pasa? Su voz temblaba. —Como le dije en el hospital, ella está muy mal, necesita sangre, pero la que hemos utilizado no ha servido de nada. Lo siento, pero al parecer no hay mucho por hacer. La doctora informó de la situación a Isaac. Richard volteó a mirarlo sintiendo que le hubieran dado otro tiro, pero ahora en el corazón. —¡Quiero verla! suplicó Richard tembloroso. —¡Que me dejen verla! les gritó lastimosamente. —¡No voy a permitir que le grites a mi hermana! Arturo subió el tono de voz, pero Kelly lo detuvo. —¡Él está muy mal! Kelly le susurró y con la mirada le señaló el brazo del chico. Entonces Arturo comprendió. Al mirar bien al chico recordó que fue a quien ayudó la tarde anterior. —¡Pase! Los llevaré con ella. Isaac y Richard siguieron a la doctora Kelly. Él apenas podía sostenerse. Isaac se dio cuenta y lo ayudó. Ella se detuvo frente a una puerta blanca. La abrió. Richard temblaba. Isaac no se dio cuenta de que había dejado de respirar hasta que sintió que sus pulmones necesitaban recibir oxígeno. Richard se soltó de Isaac y se encaminó hasta el interior del cuarto. Isaac hacía lo mismo. Ahí estaba ella, tirada en una cama inconsciente, pálida, con agujas en las venas de las manos. Richard se acercó con desesperación a ella. En el cielo de sus ojos comenzó a llover. —¡Candy, amor mío! Richard se acercó a ella. —¡Querida Candy! Le decía mientras su mano acariciaba su rostro. —¡No me dejes, por favor! Le hablaba entre el llanto. —¡Richard, por favor, cálmate! Isaac puso su mano en el hombro de su amigo, sintiendo cómo el corazón se le hacía pequeño al ver a Candy en ese estado. —¿Cómo quieres que me calme? ¡Mira cómo está! El rostro de Richard reflejaba el gran dolor que sentía al verla así. —Yo soy el que debería de estar ahí, no ella. Seguía llorando. —Te juro que haré lo posible porque ella se ponga bien. Esa quería convencerlo de que descansara un poco. —Richard, estás muy mal. Debemos atenderte. No pienso moverme de aquí. La voz de Richard se notaba angustiada. Isaac ya no dijo nada. Necesita darle antibióticos. —Doctora Kelly, ¿podría proporcionarme algunos antibióticos? pidió Isaac. Richard comenzó a desfallecer nuevamente. —Richard, déjame atenderte, dijo al ver que su amigo tambaleaba. —Si ella necesita sangre, yo doy la que me queda. —Richard dijo, muy seguro, aunque su voz sonaba débil. —Richard, tú no puedes. Isaac quería hacer entender a su amigo. La doctora le hizo seña de que quería hablar con él a solas. Regresó enseguida, le dijo. Richard parecía no oír a nadie, solo miraba a la mujer que amaba. Isaac siguió a la doctora Kelly. Al salir a ella de inmediato, le dio su diagnóstico que no era muy alentador. —Esto no está nada bien, le dijo muy preocupada la doctora. —¿Qué podemos hacer? Isaac apretaba sus puños de impotencia. —Hemos estado intentando conseguir sangre de su tipo, pero nada. La médica le explicaba. Si se hubiese tratado de otro paciente, la doctora Kelly tal vez no se involucraría tanto, pero con Candy las cosas eran muy distintas. —Es por eso que fui al hospital esta mañana. Mi hermano acaba de llegar, pero como te habrás dado cuenta... Se detuvo. —Creo que ya no queda nada por hacer. —¿Qué tipo de sangre necesita? Isaac le preguntó nervioso. Ella le contestó. Este se quedó frío ante la respuesta de la doctora, tanto que ella se asustó al mirar lo pálido que se había puesto. —Tenemos la misma sangre, dijo entrecortadamente como para sí. —¿Qué dices? La doctora Kelly estaba sorprendida. Al parecer había una esperanza. —Tengo la misma sangre. De los ojos grises de Isaac se resbaló una lágrima. Sus palabras tenían otro sentido para él. —¿Estás seguro? Isaac le cuestionó. —Si es así, no debemos perder tiempo. —¿Pueden hacerme un favor? pidió Isaac antes de regresar a la habitación. —¿Sabes que sí? La doctora le haría cualquier favor después de saber que ayudaría a Candy. En ese momento entró Arturo. —¿Podrían hacerme el favor de ir a esta dirección? Isaac sacó una pluma y un pedazo de papel del bolso de su saco. Escribió y se le entregó. —Es la dirección de mi casa. Dígale a mi madre que es urgente que venga. —Ve por favor, Arturo. La doctora le dio el papel. Él donará la sangre para Candy. —Gracias. Arturo le extendió la mano. Ella no se merecía lo que le pasó. —Isaac, acompáñame. La doctora lo llamó. Arturo se fue de inmediato. Isaac caminó junto a su colega. Ella hablaba, pero él no tenía cabeza para nada. Sus pensamientos estaban hechos un mar de emociones. Quiso llorar, pero se guardó las ganas. La doctora Kelly se dio cuenta, pero no quiso preguntar. Era mucho más importante que Candy recibiera la sangre, ya que su estado físico era delicado. Isaac apretó los labios cuando subió el pinchazo de la aguja en la vena de su brazo. Ahí estaba acostado en una cama junto a ella. Muchas cosas pasaron por su mente. Por su corazón recordó el primer día que la vio y comenzó a llorar. —¿Cómo es que fui tan cruel con ella? Soy un imbécil. Candy, perdóname todo lo que hice, pero ¿cómo imaginar que tú eras aquella niña que se perdió esa noche de tormenta? Que yo fuera el que te salvara la vida ahora en estos momentos. El dolor de tantos años, la tortura de tantas noches. Todo eso se había acabado ahora, pero... —¿Qué dirá mi madre? —se cuestionaba. Deseando que ese momento llegara, su corazón no paraba de latir. Muchas emociones en tan poco tiempo, pero, lo más importante, ¿qué diría Candy cuando despertara? Eso era lo que más la angustiaba. ¿Ella lo aceptaría después de todos los rechazos y desplantes que él le hizo? ¿Aceptaría a su madre, y acaso sería capaz de renunciar a la familia Andry ahora que su verdadera familia había aparecido? ¡Claurín por fin conoce a Candy! Se prende al verla. Por su parte, Candy no entiende nada de lo que está pasando. Al final, descubre lo que es el verdadero amor de madre. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!